Imagínense esto, está Trader el campesino ahí por el bosque, ¿no? La granja, lo típico, ahí con las vaquitas y los cerditos Va caminando y se encuentra una víbora en el suelo Y Trader dice, ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Entonces se baja, como nunca había visto una... una... pues sí, una serpiente, ¿no? Se baja, la sube y la ve aquí Y ve que tiene como que unas bolas, ¿no? Ahí en la panza, así como yo Hola a todos, gente rara y extraña de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Trader y bienvenidos a este nuevo video En el cual vamos a ver algunas de las subastas más raras y más extrañas Casi como ustedes, pero no tanto, del mundo Así que, pues, vamos comenzando con esto, ¿no? Que se está haciendo tarde Perdónenme si no todo el gameplay... No estoy grabando el gameplay Perdónenme si no todo el video estoy viéndolos a ustedes a la cámara, así Directamente Pero es que aquí me veo yo, entonces como que me veo y digo Me veo bien Y pues, pues, tengo que ver Ya me entienden, ¿no? Otra mordida Una subasta de Corn Flakes Yo entiendo que el cereal sea bueno Es que, de hecho, el cereal no es bueno El cereal es riquísimo O sea, está así como que normal Está bueno Está muy bueno y está buenísimo Y es que el cereal entra en esa categoría En la de buenísimo Entonces, por ese lado, yo apruebo este sorteo de Corn Flakes Bueno, que tampoco es que sea el mejor cereal del mundo Pero... Pues es cereal Sigue siendo cereal Esto se efectuó justamente en noviembre del 2009 Bill Bennett vendió un solo copo de maíz Por 1.98 Que estoy diciendo ¡85 dólares! Y lo hizo como un experimento Pero no se esperaba algún comprador No hubo interesado hasta el principio Dijo Pero entonces alguien ofreció un centavo Y creció a partir de ahí Después de un par de días Estuve de acuerdo por venderlo por 1.85 dólares ¿Qué? ¿Esperaban que dijera algo más? Este... No, pues no O sea, es la información Y no me voy a inventar nada, obviamente Imagínense esto Está Trader el campesino ahí por el bosque, ¿no? La granja, lo típico Ahí con las vaquitas y los cerditos Va caminando Y se encuentra una víbora en el suelo Y Trader dice ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Entonces se baja Como nunca había visto una... Una... Pues sí, una serpiente, ¿no? Se baja La sube Y la ve aquí Y ve que tiene como que unas bolas, ¿no? Ahí en la panza Así como yo Pero en vez de una sola Trae varias, ¿no? Entonces dice Aquí hay algo extraño Y pues, no sé cómo La verdad Aquí no dice Aquí no dice Pero le saca las bolas De... Este... De golf Porque eran de golf Ahí pueden ver la foto Entonces a la serpiente de la panza Literalmente le saca las bolas de golf Y la subasta ¿Ustedes cuánto pagarían? Quiero que ahorita le pongan pausa al video Y escriban ¿Cuánto pagarían por unas bolas de golf Sacadas del estómago De una serpiente? Yo pagaría sinceramente Así Bien, bien, bien Unos 100 pesitos, ¿eh? Unos 100 pesos Vale la pena No daría Ni un solo peso más Porque no solamente me gusta el golf Sino es algo que ya fue Comido Y fue expulsado Por una serpiente Es que esta cosa da O sea Imagínate que llegan tus vecinos, ¿no? Y ahí tocan la puerta Y tú ¡Ey vecinos! ¡Pasen, pasen! Les quiero mostrar mi nueva adquisición Entonces tú Ahí vas, ¿no? A tu cuarto Ahí en tu Al lado de tu cama En tu bro Agarras ahí Lo que Ahí donde las tengas Mira Estas bolas de golf Se me fue ¿Qué iba a decir? Estas bolas de golf Fueron sacadas Del estómago De una serpiente, ¿eh? Y después le dicen, ¿eh? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¡Wow, wow, 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 wow! No soy rata de Dallas Cualquier coincidencia Con el canal de Dallas Es media Media coincidencia ¿De acuerdo? Así que Cállense Cállense Los comentarios Nada de Dallas ¡Nada! Subastar Un nombre Imagínense Hasta qué retraso Ha llegado la humanidad Para subastar Un nombre O sea ¿Se imaginan Que esto pasara Con los canales De YouTube? Imagínense Que Vegeta 777 Cobrara Un dólar Por cada que Algún usuario Se pone 777 Al final O sea Ahorita Vegeta No haría Videos para YouTube Ahorita Ahorita Vegeta Estuviera Viviendo En Dubai O en las Islas Bahamas Así, ¿no? En su casa Subiendo los pies Así, así Así Que no se ve Bueno, ¿no? Ay, calambre Ay Me va a hacer calambre No, mejor no pongo estos ejemplos Y bueno, pues Me entiende, ¿no? A lo que voy A lo que voy Para los que no hayan entendido Básicamente Esta mujer Pagó Porque su hija se llamara Igual que un casino en línea Es que Yo voy a pagar 15 mil millones de dólares Cuando tenga un hijo Para ponerle League of Legends Y otros 15 mil millones de dólares Al otro Para ponerle Overwatch Y ya está Y ya está ¿Por qué no? Si te gustó este video Y quieres muchos más Comparte este video Con todos tus amigos También no olvides Suscribirte Subo videos Dos veces por semana Nos vemos En la próxima aventura En mi nombre Es Trailer Nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete al canal!